Hoy aprenderás cómo poner porcentaje de batería en Ubuntu Linux. De esta manera, así de fácil. El de ustedes se ve así, le mostraré cómo hacerlo, así que comencemos. Lo primero es pulsar donde dice Mostrar aplicaciones, luego Configuración. Luego que sale esta ventana iremos donde dice Energía. Una vez en Energía, haremos lo siguiente. Daremos donde dice Mostrar porcentaje de batería. Y pulsarán en este botón, hasta que cambie. Y ahora pueden ver cómo se ve el porcentaje de batería de tu computadora en Linux Ubuntu. Sígueme para más vídeos y déjame un like.